¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos gracias por sintonizar una vez más acá lo que estamos tratando de dar a conocer, creo que soy uno de los canales que siempre trata de mantener una información actualizada de lo nuevo que aparece en este mundo de Warrobots entonces vamos a ver la segunda parte de este test server del fin de semana si no has visto la primera parte te voy a dejar allí en la descripción un link, un enlace para que la veas hablo bastante acerca de este tema de los titanes y me puedes dejar allí tu opinión hoy vamos a tocar dos puntos que también dieron a conocer, esta semana que pasó Picsonic publicó un vídeo explicando más a fondo el tema de los titanes y mencionó cómo vamos a obtener esta nueva moneda que se llama platino fíjense acá en ahorita que me metí al test server no me aparece platino, hace rato sí aparecía platino pero ya no me aparece pero ya están explicando cómo es que la vamos a obtener, dieron a conocer que vamos a poder obtener esta moneda a través de las actividades diarias entonces ustedes saben que hay un apartado donde aparecen las actividades del día que si tú puedes conquistar 18 balizas te dan 20 de oro si matas a 18 robots te regalarán 20 de oro cosas de estas allí supuestamente vamos a poder conseguir esta nueva moneda de esa nueva moneda llamada platino lo que no dejaron claro que es lo que me preocupa realmente es la cantidad exacta de cuántas monedas vamos a poder adquirir mediante ese método, me llama bastante la atención que no dije nada acerca que después de cada batalla en el reporte final de cada batalla uno pudiese tener la oportunidad de también ganar platino ya que sería lo lógico porque sería lo lógico porque es lo que es como el juego funciona después de cada batalla el equipo ganador pues gana plata, gana oro, gana puntos de honor entonces por ende deberíamos de ganar platino porque es una moneda que vamos a utilizar en los titanes es lo que a mí me parece como lógica no sé si a ti te parece eso lógico me lo puedes dejar en la caja de comentarios tu opinión no se te olvide dejarme un grandioso like si te gusta esta clase de contenido suscribirte al canal y compartir los vídeos con tus compañeros de clan entonces ya dejaron claro cómo íbamos a obtener en la nueva moneda platino y otra cosa que dejaron bastante claro que yo ya lo había escuchado pero lo confirmaron es que no existen tiempos de mejoras quiere decir que cuando le demos a mejorar al titán ejemplo va a ser de forma automática eso es bastante positivo porque pues imagínense con lo difícil que es subir de nivel en la hangar principal si le fuesen sumado tiempo a esto a esta parte de los titanes fuese sido bastante bastante loco y más aún con la noticia que llevan a conocer este fin de semana este fin de semana hay un youtuber bastante conocido que se llama money gaming hizo un vídeo hablando de esto de los balances de los balances que están haciendo los titanes y dio a conocer esta parte que les estoy mostrando de cómo subir de nivel a un titán fíjense vamos a analizar rápidamente esto que está aquí esto para poder subir al titán va a estar dividido en tres categorías distintas la primera núcleo, la segunda ingeniería y la habilidad como la veas pues de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba va a estar dividido en tres categorías cada categoría va a tener dos distintas menciones aquí me dice puntos de defensa, aquí me dice puntos de vida eso tiene que ver con la durabilidad, fíjense que está la durabilidad aquí me dice la velocidad, aquí me dice el daño de la habilidad de la onda expansiva aquí me dice la defensa de la full action cuando tengamos la habilidad activada y aquí me dice algo que se llama durabilidad adicional que es lo que les quiero decir que por lo que estamos viendo y es fácil imaginarse es que vamos a poder subir de velocidad a los titanes por eso yo les hacía énfasis en el vídeo pasado que esas son las estadísticas bases que ellos están compartiendo pero que nosotros vamos a poder subir de nivel vamos a poder subir de nivel estas características quiere decir que la habilidad de la onda expansiva puede llegar a hacer más daño va a poder tener muchos más puntos de vida va a poder tener muchos más puntos de defensa va a poder tener aquí mucha más durabilidad adicional va a tener mucha más velocidad lo que no queda claro es cuántos niveles acá me dice que son cinco niveles por cada categoría y yo estaba súper contento la semana pasada hice un vídeo hablando de esto y yo estaba bastante contento porque yo dije bueno son cinco niveles en total serían 15 niveles y me parece que es algo bastante balanceado no va a ser muy difícil pero les voy a mostrar lo siguiente qué es lo que me impactó quizás ustedes van a decir no es que Pincelada se está pasando de trágico y fatalista pero a mí personalmente me impactó creo que es lo que voy a colocar como captura en el juego en este vídeo perdón lo voy a colocar como captura estamos en el canal de Money Gaming aquí él está explicando en inglés estos nuevos balances pero fíjense acá él habla y creo que también está un poco sorprendido yo quedé super facto que es bastante me imaginaba que nos iban a hacer una vaina así loca pero no pensé que fuese tan loca a qué me refiero yo con que es una vaina loca fíjense acá ya no es una de cinco es una de 50 una de 50 una de 50 y aquí una de 50 en total van a ser 150 niveles para subir a los titanes como están escuchando 150 niveles no me quiero imaginar hasta qué nivel o hasta el nivel 50 cuántas monedas van a exigir para poder llegar a ese nivel no me quiero imaginar tampoco cuál va a ser la velocidad máxima no me quedo no no quiero ser fatalista y pensar que se va a poder subir 50 puntos la velocidad no quiero ser tan fatalista quiero pensar que quizás la velocidad se suba se suba algunos puntos y llegue hasta un máximo y luego se siga subiendo la habilidad de daño quiero pensar que las cosas van a ser así aunque esta imagen no está muy clara por qué no está muy clara porque en el test server es totalmente distinto entonces es bastante llamativo esto pero yo les estoy informando ustedes me pueden dejar su opinión qué piensan de esto de 150 niveles más allá de que cada nivel va a ser de forma automático vas a poder subirlo de forma automático más allá de eso a mí me parece una exageración por qué me parece una exageración porque todavía no han dicho cuántos niveles vamos a subir las armas no me quiero imaginar si van a ser 150 niveles en los titanes no me quiero imaginar cuántos niveles van a ser en cada arma ojalá que no sean 50 niveles por arma porque imagínense el robot kit va a tener 3 armas y si son 50 niveles por cada arma van a ser otros 150 niveles ojalá que sean 10 niveles ojalá que sean 5 ojalá que sea algo mínimo como para que no nos veamos tan afectados pero lo que yo me temo es que si ya Pixonic nos sorprendió con esta nueva estadística de 150 niveles capaz nos va a sorprender con una nueva estadística en las armas que nos va a perjudicar bastante en verdad que la gente que es free to player me imagino que estaba como yo pensando cuántas monedas va a exigir cada nivel y cuántas monedas nos vamos a poder ganar al día ojalá que no sea una o dos monedas porque si no imagínense cuántos días vamos a tener que jugar haciendo esas tareas para poder acumular para un simple nivel está bastante llamativo esto todavía no dan a conocer toda la información pero a mí me parece que cuando alguien no da a conocer toda la información es porque se trae algo entre manos y pues no me quedo imaginar algo fatalista pero ya me lo estoy allí se los estoy dejando así como para que se lo imaginen ustedes mismos y ya estén preparados para cuando esto salga al servidor cuando calculo yo que esto va a salir a flote yo creo que ya con toda esta información que han dado ya han sacado dos videos publicitarios de los titanes si no los has visto puedes hacer puedes ir al canal oficial de descripciones y verlos o me puedes dejar allí en la caja de comentarios si quieres que haga una video reacción de esos videos la puedo hacer y más o menos ir explicando de qué se trata pero más o menos he estado en los videos que he hecho resumiendo bastante la información no he dicho exactamente todo lo que ellos han dado a conocer pero si lo que nos interesa a nosotros como jugadores que es lo importante creo que hasta aquí voy a dejar el video algo que me llamó bastante la intención es que el tiempo la velocidad de carga para poder sacar al titán ha sido aumentada si esa velocidad quiere decir que ahora va a ser mucho más fácil sacar al titán lastimosamente este fin de semana no jugué el tercero porque era lo mismo era lo mismo probar los titanes y pues no le vi ciencia decidir hacer estos dos videos hablando acerca de lo nuevo para que pues ustedes tuviesen más información y conocida mi punto de vista nos vemos en un próximo episodio gracias por llegar si llegaste hasta el final del video gracias por el apoyo y no se te olvide compartirlo con tus amigos en verdad que eso me ayuda pero bastante no tienes idea de lo bastante que me ayudas con eso bye bye pilotos hasta un nuevo episodio gracias por ver el video gracias por ver el video